Ya amanece nuevamente Este banco duro está Pero yo vivo feliz Lejos de la falsedad No pretendo caridad Yo busco tranquilidad La ambición no es mi verdad Solo quiero estar en paz Solo quiero estar en paz A costa de hambre y crueldad Nos muestran la realidad Que lograron alforjar A voler con la humanidad No can't No can't Gracias por ver el video.